Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos un jueves más a un vídeo un poquito más teórico como ya sabéis en este caso vamos a centrarnos en uno de los peces que tenemos ahora mismo por aquí, seguramente en gran parte del Mediterráneo como son las llampugas, también llamadas dorados, magi magi, como queráis llamarlas pero bueno como sabéis estos peces verdes, estos demonios verdes que nos gustan tantísimo peces súper deportivos, peces muy muy agresivos que son realmente divertidísimos de capturar a spinning sobre todo a spinning ligero en los tamaños que tenemos ahora mismo por aquí que son peces de entre 40 y 60 centímetros más o menos con lo cual con los equipos ligeros nos podemos divertir realmente muchísimo así que lo que os voy a comentar hoy son mis 5 signos favoritos para buscar estos peces no los voy a ordenar de más efectivos a menos efectivos sino de los que más me gusta usar a los que entre comillas menos me gusta usar, no es que sea exactamente así pero bueno a medida que os lo explique lo entenderéis bien pues este es sin duda el señuelo que más utilizo para buscar estos peces es un simple skipping lure estos señuelos están diseñados específicamente para ser recogidos a velocidades muy altas y además tienen la gran ventaja de que se suelen lanzar realmente muy bien o sea lo tenemos todo para buscar estos peces ya que además les gustan muchísimo este tipo de señuelos lo que hago con estos señuelos es básicamente como digo buscar las llampugas o sea lanzar lo más lejos que puedo que realmente son los señuelos que prácticamente llegas a más distancia quitando los jigs y luego empezar a recoger a toda castaña encima del agua lo cual incita muchísimo a las llampugas y normalmente es súper efectivo para detectarlas, para encontrarlas el problema entre comillas es que llevo estos señuelos montados con anzuelos bastante grandes ya que a estos señuelos nos puede entrar prácticamente cualquier pez, de hecho nos pueden entrar grandes palometones o incluso ser violas y a peces muy potentes con los cuales nos interesa tener un anzuelo bastante grande además de ello si usamos triples también le va a restar bastante movimiento al señuelo ya que tendrá más resistencia hidrodinámica en la parte trasera le va a restar como digo un poquito de su movimiento el coleteo tan característico que tienen este tipo de señuelos parecen señuelos nada naturales pero dentro del agua se parecen muchísimo a una pequeña presa una llisa por ejemplo huyendo, dando varios coletazos bajo el agua, saltando fuera del agua, etc, etc lo cual como digo incita muchísimo, muchísimo, muchísimo a las llampugas que son como sabéis peces muy agresivos segundo tipo de señuelo que más utilizo para atraer a las llampugas cuando estoy buscándolas y no sé muy bien si están en la zona son los poppers, señuelos que hacen muchísimo ruido, también navegan por la superficie con lo cual perfectos para buscar estos peces normalmente se van a lanzar un pelín menos que los skipping lures pero tenemos mucho más ruido con lo cual podemos llegar a atraer las llampugas desde más lejos y además son señuelos que también funcionan muy bien para estos peces en este caso suelo lanzar poppers más o menos grandecitos para las llampugas y en el momento que veo que aparecen, si no le dan con muchas ganas pues ya cambio a poppers más pequeñitos tengo este mismo en la versión más pequeña o este de Bass Day que creo que son 6,5 cm más o menos que funciona muy bien, tiene un tamaño perfecto para estos peces en un color muy brillante además, mucho más natural con lo cual señuelos muy interesantes para estos peces los pequeños poppers, siempre cuando sean llampugas como digo, los tamaños que tenemos ahora mismo en el Mediterráneo lo que hago con estos señuelos es lanzarlos también lo más lejos posible y recogernos de forma bastante rápida para incitar a las llampugas no me curro muchísimo la recogida ya que no hace demasiada falta hasta que aparecen el momento que aparecen las llampugas sí que empieza una recogida bastante más lenta y con muchos más tirones de puntera incluso haciendo una recogida que sería más típica de los paseantes de superficie y esto es algo que incita bastante a las llampugas son peces muy rápidos pero no significa que siempre vayan a comer a toda velocidad, sino que a veces el hecho de hacer algún parón las incita incluso más a picar así que es muy importante dar esto en cuenta y sigo con otro de los señuelos que más me gustan para pescar las llampugas como son los paseantes de superficie ya pasamos a señuelos mucho más realistas en cuanto a movimiento también en cuanto a forma y colores y que son realmente efectivos también las atraen muchísimo hacen menos ruido con lo cual las vamos a atraer desde menos distancia o sea, no vamos a cubrir tanta capa de agua como con los poppers o los skipping lures además de que normalmente tampoco vamos a tener tanto lance pero sí que es verdad que son bastante más efectivos cuando las llampugas puedan estar un poquito más reacias en este caso recogida típica de paseante incluso los podríamos llegar a utilizar como skipping lure o sea, con una recogida lineal bastante rápida pero sí que es verdad que con las recogidas típicas de paseantes su típico movimiento de zig zag que es algo que atrae muchísimo a las llampugas y las necesita muchísimo a llegar a morderlo en cuanto a tamaños me centraría en tamaños más o menos pequeños como mucho este tamaño que son 10 centímetros pero con tamaños menores incluso mejor siempre y cuando tengamos suficiente lance para llegar a donde están las llampugas en este caso también como pasa con los poppers podemos llegar a hacer pequeños parones o incluso casi no recoger con el carrete y dar muchos tirones de puntera para que el paseante tenga un movimiento muy nervioso encima del agua sin recoger mucha distancia es algo letal para las llampugas en este caso además tengo este Whiplash Factory que hace muchísimo sonido y es algo que las atrae muchísimo muy interesante los paseantes que tienen muchísimas bolas dentro y hacen mucho ruido y siguiendo con los paseantes cuarto signo lo que más me gusta para las llampugas en este caso ya no me gusta tanto porque ya no es en superficie prefiero siempre pescar en superficie y más peces como las llampugas que son muy dadas a ello en este caso vamos con los paseantes pero hundidos son señalos muy efectivos incluso más que los señalos de superficie cuando las llampugas están más reacias en este caso también usaría recogidas típicas de paseante y en este caso lo que hago es ya utilizarlos más bien cuando tengo localizadas las llampugas las localizo con los otros señalos de superficie y cuando las tengo en mi radio de acción y no me pican los señalos de superficie paso a los paseantes hundidos paseantes hundidos que sean de hundimiento lento son especialmente interesantes como podría ser el field de reed en este caso podemos ir haciendo pequeñas pausas entre los tirones que le vamos dando al señuelo con el señuelo se va a quedar prácticamente suspendido y esto es algo muy efectivo para las llampugas también pueden ser los señuelos más efectivos en caso de pescar con oleaje sobre todo con mar de fondo en este caso lanzaríamos el paseante hundido lo dejamos hundir unos segundos para que baje las llampugas lo pueden detectar con más facilidad y comenzaríamos allí la recogida también podemos recogerlos con recogidas muy rápidas prácticamente lineales y aquí estos peces como digo son peces que cazan muy muy rápido y si están activos no van a durar a picar a un pequeño paseante hundido como este recogido a gran velocidad y finalmente quinto señuelo que os voy a enseñar para las llampugas ya cuando estamos desesperados ya cuando tenemos las llampugas en nuestro radio de acción y no hay manera de hacerles picar con ningún señuelo pues es el momento de optar por los vinilos sin plomar los señuelos más naturales y más efectivos que podemos utilizar siempre y cuando lleguemos a los peces ya sabéis que ese es el gran hándicap de los vinilos sin plomar el hecho de llegar lejos en este caso por ejemplo un rice sporter que nos podía funcionar perfectamente para las llampugas aunque utilicemos solo un anzuelo y bastante grande normalmente las vamos a conseguir clavar porque el pez va a morderlo va a notar un tacto muy natural y va a volver a morderlo sin ningún problema hasta que se clave también me parece una opción muy interesante los C32 Fit son también de rice de la misma marca que el sporter pero en este caso más pequeñitos más compactos tienen muy buen lance también aunque sean más pequeños y un poquito más ligeros son solo 5 gramos pero vamos a conseguir como digo lances bastante largos con los equipos de spinning ligero y además un tamaño mucho más acorde a las llampugas que como digo ahora mismo tienen entre 40 y 60 centímetros lo van a invocar prácticamente sin ningún problema o sea que señalos súper 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 efectivos cuando las llampugas no pican absolutamente nada de hecho este es el as que me guardo en la manga cuando tengo llampugas cerca y no consigo hacerlas picar de ninguna manera en el caso de estos señalos utilizo recogidas bastante regulares con bastantes tirones el señor se va moviendo de lado a lado haciendo una especie de zigzag bajo el agua muy nervioso que vuelve locas a las llampugas y como digo además insiste muchísimo en morderlo una y otra vez hasta que se acaban clavando por el tacto tan natural que tienen nada más por hoy espero que el vídeo os haya parecido interesante que os ayude a capturar más llampugas si es posible así que nada más os agradezco muchísimo si lo compartéis eso nos ayuda muchísimo también si le dais a me gusta si dejáis comentarios diciéndome qué os parece o qué señores utilizáis vosotros o con qué recogidas os funciona mejor para estos peces para las llampugas que tenemos ahora por aquí y nada más que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo y nada más yo me despido hasta la próxima chau